¡Jajaja! ¡Vuelve el sombrero! ¡Ah, verdad! ¡El sombrero! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡No vayas a rotar! ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Que viene el año que voy a comer el baño! ¡Dos! 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 ¡Dos mil veinte! ¡Año dos mil veinte! ¡Ah! ¡Es que rico huele la muña! ¡Jajaja! ¡Ya! ¡Ah! ¡Micho! Ahh, ¿verdad no? ¡Eso! ¡Ven a Lleganca! ¡Ven a Lleganca! ¡Ven a Lleganca! ¡Ven a Lleganca! ¡Lleganca! Segurem, ponte early with sand… El mandal es el rey, ¿eh? ¡Eso! ¡Eso! ¡Baita, mi picarrol, mi picarrol! ¡Mi viejo, mi viejo! ¡Eso, carajo! ¡Eso, carajo! ¡Eso, carajo! ¡Eso, carajo! Y a que suena el zapateo... ¡Ya! ¡Ahí! ¡Duro! Zapateo ¡Pero eso! ¡F chị ha probado... ¡ay, bravo-bravo! ¡Bravo! 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 pero no diga bien.